Hoy vamos a hablar de un tema que para muchos jugadores de la saga de Crew nos pone demasiado felices Y sí, ya lo leíste en el título Por fin tenemos la marca Toyota en este juego ¿Qué pasa, brothers? Mi nombre es Miguel y bienvenido a Michael E.Street Espero te encuentres bien porque yo me encuentro demasiado feliz con esta gran noticia que nos dieron pues ya desde hace bastante tiempo incluso para muchos que nos hemos enterado de las filtraciones y todo ese rollo Por obvias razones no podía mostrarles absolutamente nada Aparte digo, ya pronto lo ibas a saber tú y pues bueno, ya solamente era cuestión de ser pacientes y ya está Ya salió la noticia de que tendremos nuevo de Crew y de que tendremos grandes marcas en este juego Marcas novedosas por cierto como Toyota, como coches eléctricos, etc, etc, etc Y hoy toca hablar principalmente de esta marca que a mí me tiene demasiado loco y no solamente hablar del Supra MK4 Porque sí, yo sé que tú al ver este cochecito con el vinilo del Supra MK4 de la película de Fast and Furious Vas a decir, hermano, ¿pero qué te pasa? Ya vas a empezar a quemar el Supra MK4 No, 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 no Solamente me lo puse para estar hablando un poquito ahorita en este juego Porque ahorita mismo en este video también pasaremos a un juego en el cual sí lo tengo Y como en The Crew 2 no tenemos pues, bueno, sí, tenemos en realidad el BMW Z4 M40i Porque sí, ya los que saben la historia de ese coche Le dicen el Supra MK5 a ese coche porque realmente comparten motor Así que bueno, realmente sí tenemos un Supra aquí en The Crew 2 que sería ese BMW Pero justamente de eso va este video Que yo te voy a platicar qué es lo que me interesa de la marca Toyota en general Yo no estoy esperando tanto como el Toyota Supra, o sea, sí Principalmente porque me encantaría ver qué tal se desempeñan estos nuevos JDMs Aparte me encantaría ver pues qué tal va a ser el tuneo Pero también un tema que me interesa demasiado en cuanto a la marca Toyota Es ver más cochecitos de dicha marca Por ejemplo, el Toyota Celica, la serie T180, la serie T200 Al igual que la serie T230 O de igual manera también tener el Toyota GT86 Al igual que el nuevo GR86 Y sí, ya sé que la gente de Offroad se está preguntando Hermano, ¿pero también habrá camionetas? También hay camionetas, amigo mío Está la Toyota Tacoma en The Crew Motor Fest Así que en cuanto a esta marca se viene realmente bastante bueno Y por esas razones que quería compartirles con ustedes Qué es lo que yo opino y qué es lo que yo espero de la marca Y también, ¿por qué no en un futuro tener la Toyota Hilux? ¡Hombre! También También si hablamos de SUVs Pues también me encantaría ver algunas de las camionetas que tiene Toyota Que yo siento que le quedarían pero de lujo a este The Crew Motor Fest Y por cierto, hablando de la leyenda hermanos La leyenda de Initial D El Toyota AE86 Eso no puede faltar en The Crew Motor Fest De igual manera Ya veremos con qué nos sorprende este Ubisoft próximamente Recuerden que esto apenas empieza Y a ver, con eso no te estoy diciendo Que no me gustaría tener el Supra O sea, como te digo, me encantaría ver el tuneo Me encantaría ver qué tal se desempeña Qué tal suena Pero me encantaría también que expriman más la marca Toyota O sea, que no solamente digan ¿Sabes qué? Estos son los más queridos Los más pedidos De hecho, como dato curioso Si tú buscas en YouTube Toyota Supra MK4 The Crew 2 Te aparece ahí en la sección de búsquedas O sea, hay mucha gente que lo estaba buscando Incluso estábamos esperando a que llegase ese día De que Ubisoft nos dijera Hermanos, ¿saben qué? Vamos a meter el Toyota Supra MK4 En The Crew 2 Pero sabemos que eso no iba a pasar Principalmente porque este juego Para la marca Toyota Tiene un punto negativo ¿Y por qué? Principalmente porque el tema central De The Crew 2 para Toyota Es de carreras callejeras Y sí, de hecho, si son carreras callejeras Te lo podemos confirmar al 100% Porque en la historia del live stream Nos cuenta este compadre Ah, no me acuerdo quién era El chiste es que nos dicen Que obviamente están buscando legalizarse Y todo ese rollo De hecho, hay una carrera temática En la cual sufre un accidente un corredor Y nos dice Ya ves por qué nos queremos legalizar Porque obviamente No nos quieren apoyar Porque es un tema ilegal Y todo ese rollo Y sí, si tú te estás preguntando ¿Pero por qué carajos en The Crew 2 no están? ¿Y por qué en The Crew Motor Fest sí están? Ahora, The Crew Motor Fest Es un tema totalmente aparte A lo que ya vimos con esas dos entregas Así es Ya no vamos a ver más policías Ni mucho menos cosas ilegales Así que mira Nosotros solamente felices Y contentos de tener esta marca De momento los coches confirmados Como ya te mencioné De la marca Toyota Es la Tacoma El Toyota MK4 Al igual que el MK5 Y una versión del MK4 Que no se sabe el nombre Pero va a ser la recompensa De Made in Japan Estas nuevas playlists Que Ubisoft implementó En el festival del automóvil De The Crew Motor Fest Y bueno Ahora que ya saben la historia De por qué Ahora sí está En esta nueva entrega Me parece bien Pasar a uno de mis juegos favoritos En el cual sí contamos Con este Toyota Supra Y aquí estamos Amigos míos En Need for Speed 2015 Vean esta belleza De Supra Por favor Tengo muy poquito dinero Lamentablemente No lo voy a poder Tinear todo Pero vamos a echarle un vistazo A ver qué podemos ponerle Y a ver Vamos a empezar Primeramente con el capó Tenemos este De Need for Speed Tenemos este de Varys Que está en propiedad No sé por qué Lo tengo en propiedad A lo mejor Y lo tuneé Y lo destuneé En alguna ocasión No recuerdo Ya hace bastante tiempo Que no juego Need for Speed 2015 Tengo todo en propiedad Hermano Pero qué Sí Tal vez en algún momento Lo llegué a jugar Y lo destuneé Por alguna extraña razón No sé Ya saben que yo Cambio mucho de tuneo Bueno tal vez en The Crew No se note tanto Pero sí A mí me gusta cambiar de tuneo Constantemente Al menos en Need for Speed Tengo todo en propiedad Amigos Tengo todo en propiedad Así que mira Le voy a poner lo que tengo Y ya está Simplemente Ese es el tuneo Del Toyota Supra MK4 Rapidito Pues mira Me ahorraste un par de minutitos extra Que podría tardar el video Y por favor Ubisoft Yo no espero un tuneo O sea Yo sé que sí Hablando de tuneo Need for Speed es el rey Pero también The Crew Tiene lo suyo En cuanto a personalización Así que yo no espero Menos de esto Yo por lo menos Espero tener White bodies Tener buenos alerones Tener buenos parachoques Y algo que le dé un toque JDM A nuestro Toyota Supra Tanto como al MK4 Tanto como al MK5 Aparte tenemos una novedad En cuanto al tuneo Porque parece ser Que se vienen White bodies Liberty Walk No se sabe si va a ser En el apartado de tuneo O si solamente van a ser Versiones Liberty Walk Yo espero Que tengamos Tanto como apartado de tuneo Tanto como coches Estilo Liberty Walk Y bueno Vamos a echarnos una carrera Con el Supra Porque de verdad Tengo demasiada ilusión Ya tenerte Cuidado Hermano Pero que Bueno No tengo el coche modificado O sea Ya perdí directamente Aparte elegí una carrera media O sea Como se me ocurre Elegir una carrera media Para un coche Que no está ni tuneado Hermano O sea Ay Ni modo Solamente hay que contemplar Esta carrera con este coche Y ya cuando lo tengamos En The Crew Motor Fest Pues veremos A ver que personalización Estética tenemos A ver que tal rinde Me encantaría Que este Si fuera uno de los mejores De The Crew Motor Fest Por lo menos Estar dentro del top 10 O el top 5 No pido menos O sea Tiene que ser usable Para esa entrega Ojo Ojo Uy un Skyland bro Cuidado bro Pero porque me empujas Se enojó Esto es pelea JDM 100% Ahí está Bueno Quedamos en sexto Le arrebatamos el puesto A este men Y pues F en el chat Porque me dejaron Muy pero muy atrás Y bueno chicos Pues ya está Yo espero ya Que salga The Crew Motor Fest Principalmente Para echarle la mano A estos dos nuevos Supras que tendremos Y por cierto Hablando de Need for Speed También me encantaría verlo Pero yo creo que es imposible Principalmente por el tema De Toyota Que no quiere su marca En juegos de carreras Ilegales Y ya saben que Need for Speed Pues trata de carreras Ilegales En donde te persigue la patrulla Donde eres un corredor Callejero Etcétera Etcétera Yo creo que si meten Un estilo de Need for Speed Pro Steed Yo creo que podríamos llegar A ver otra vez El Toyota Supra MK4 Al igual que el MK5 En la saga De Need for Speed De igual manera Y bueno Ya saben la historia Más o menos De por qué Los Toyotas No están en juegos De carreras ilegales Es principalmente Por la marca Y pues no me queda Más que decir Que muchas gracias Por estar aquí Conmigo Viéndome un ratito Y pues nos vemos En una próxima ocasión Con otro videíto más Para ustedes Mi nombre es Miguel Y esto fue Michael Street Y bueno a ver aquí La patrulla me he detenido Me detiene Mira Te pago Te pago tu multa hermano Jajajaja Jajaja